¡Ey! Pero no lo vamos a hacer Y realmente Marco Asensio no es una opción Porque está fechado ya para el mercado De la próxima temporada Está fechado para la próxima temporada Junto con Borja Mayoral Así que realmente no hay ninguna opción ya con estos 60 millones Es que no hay ninguna opción real de mejorar este equipo Es que es prácticamente inmejorable Es que mirad las medias 90-91-89 arriba 90-90-92 en el medio Y atrás 88-89-90 Y 87 se medo, ¿vale? Porque Closterman es el suplente Y el portero 92 y media Courtois Es que realmente el equipo no es mejorable O es mínimamente mejorable Porque Dembélé va a llegar en cualquier momento a 90 de media Grimaldo ha superado ya su potencial Está en 88 Y yo creo que ahora mismo es el mejor lateral izquierdo del juego Bayley 89 Pues no sé si va a seguir progresando Pero ahora mismo tiene una media muy buena Al igual que Varane Que sí que va a seguir progresando Y Semedo con 87 Creo que puede subir algo más No lo sé Courtois también con 92, tío Es que es la hostia Es que tenemos un equipo de la hostia Y un equipo para ganar esta Superliga Esta Superliga Que bueno, pues Está costando un poco Está costando un poco Hay que reconocerlo Pero bueno Vamos contra el CSKA, ¿vale? Tenemos partido de la FA Cup Ronda 3 Y fuera Eso no me gusta, ¿eh? Eso no me gusta Nos toca jugar fuera contra el CSKA Ni que decir Que somos muy superiores al CSKA Pero Jugamos fuera Voy con el equipo titular, ¿vale? Porque hay una semana Hasta el siguiente partido Y tenemos un mes de enero Muy duro, ¿eh? Porque nos enfrentamos ahora Al Barça en el Camp Nou Después al Atlético en el Wanda Y... Marca Dembélé Marca Ousmane Dembélé Vamos, tío Ahora mismo el CSKA Tiene que marcar dos goles Para eliminarme Marca uno O la Nare Pero el empate Nos manda el replay, ¿eh? Y prefiero el replay A caer eliminado ¡Marca a Lemar! También prefiero ganar al replay Pues prefiero ganar Y ganamos Uno, dos Al CSKA Y nos quitamos el replay Vale, bien Bien, vale Evitamos el replay Esto lo que... A ver Esto lo único que hace Es quitarnos un partido de encima Que iba a ser un partido Que íbamos a jugar con los suplentes Pero bueno Nos quitamos minutos encima, ¿vale? Nos quitamos un partido Y todo lo que nos podamos quitar Pues no es Ya os lo digo Seguimos segundos A dos de la Juve, ¿vale? La Juve en algún momento fallará Y si no Pues en el enfrentamiento directo Que tengamos Forzaremos a la Juve a fallar, ¿vale? De alguna forma Sí que es verdad Que en el enfrentamiento directo La única forma de que la Juve falle Es que pierda Porque si no El empate no se dejaría igual Y si la derrota Aumentaría aún más la distancia, ¿no? Así que habrá que rezar Para ganar ese partido contra la Juve Que tendremos Pues no sé cuándo No sé cuándo Pero acaba de comenzar la segunda vuelta ¿Vale? Todavía queda mucho Quedó en 18 partidos, ¿vale? Son 19 de la segunda vuelta Y quedan 18 Queda todavía Muchísimo por ver Tenemos un premio aquí Vale, un poco importante Y una oferta por Coque 29 años Coque ya, ¿eh? Menuda locura Pero bueno, de momento No tengo intención de venderlo, la verdad Y no he preparado ningún fichaje para hoy Y no No me apetece No me apetece, tío Si tuviésemos que seguir una quinta temporada Que eso ya sería una locura Ya ahí pues veríamos el tema fichajes Pero ahora mismo no No me lo planteo, la verdad Vamos a llegar a ese partido del Barça Parece que no Parece que no Tenemos un mensaje Si es una oferta me van a parar Y si no es una oferta Me dejarán seguir ¿Tiene toda la pinta de oferta? ¿Por qué está tardando mucho en cargar? No Mira, jugador recuperado ¿Vale? ¿Semedo? No sé si hay alguien más lesionado Lemar, por cierto Pichichi, ¿eh? A ese Lemar Al que tanto quisimos cambiar Por Asensio Ahora mismo es Pichichi De la Superliga Y Dembélé también está por ahí arriba ¿Eh? Semedo, vale Semedo es el recuperado Bien Bien Y como digo Lemar es el Pichichi Y Dembélé está por ahí también cerca ¿Eh? Dembélé es el quinto Sí, es el quinto Está el séptimo ahí, ¿vale? Pero está empatado con el quinto y el sexto Es quinto Es quinto, ¿vale? Dembélé Y Lemar primero La verdad es que es la dupla letal ¿Vale? El título del episodio anterior Llevaba dos significados, ¿no? La dupla letal Podría ser la dupla letal De Dembélé y Lemar O la de Borja y Asensio, ¿no? Que es Realmente es que Podría valer con cualquiera, ¿no? Podría haber hecho referencia A cualquiera de las dos duplas El título del anterior episodio, ¿no? De la dupla letal Podría referirme perfectamente A Dembélé y Lemar Que se están sacando O Asensio y Borja, ¿no? Que son los dos que trajimos O que hemos traído Que vamos a traer Mejor dicho A la próxima temporada En fin Próxima temporada Que todavía no sé si habrá La verdad Lo he dicho muchas veces Si gano aquí la liga No va a haber una quinta temporada ¿Vale? A no ser que Que haya un apoyo De locura Y eso dependerá En parte de lo que hagamos ¡Vamos contra el Barça En el Camp Nou! Y a intentar sacar algo Ya sabéis Fuera de casa Todo lo que no sea perder Me parece bueno ¡Marca a Lemar! ¡Marca al pichichi Lemar! ¡Marca al pichichi Lemar! Empata Luis Suárez Luis Suárez Tío Cuarta temporada Todavía está jugando Tío A este nivel Y marcando goles Se lesiona el piqué De momento Está el 1-1 Y el 1-1 ¿Qué se va a quedar? Pues como decía Todo lo que no sea perder fuera Yo lo doy por bueno Sacarle al Barça Un empate en el Camp Nou A mí me parece un buen resultado No sé vosotros Igual podríamos haber ganado Pues igual Pero no lo hemos hecho La Juve que se distancia Se pone a 4 Ha ganado 0-1 Al Tottenham Tío Al Tottenham Tiene que ser Al Tottenham Tío Nuestra bestia negra Tiene que ser Al Tottenham ¿En serio? ¿En serio tiene que ser Al Tottenham? ¿De verdad? Ese Tottenham Que nos ha jodido la Copa La Carabao Cup Que no se ganó En casa Ese Tottenham En serio Le tengo ganas Al Tottenham Le tengo ganas Pero estoy seguro De que el siguiente partido Contra Tottenham También lo voy a perder Estoy seguro De que voy a volver A perder contra Tottenham Cuando nos enfrentemos No me gusta Que la Juve Este ganando fuera No me gusta Porque ya se está distanciando 4 puntos Cuidado Y yo vuelvo a jugar fuera ahora En este caso Contra el Atlético de Madrid No me gusta ¿Vale? No me gusta Que la Juve Este ganando fuera ¿Contra quién juega ahora la Juve? A ver Es pronto para estar Controlando tanto a la Juve Pero Es que estoy viendo Que no falla Y no solo no falla Lo gana todo Cuidado con la Juve Cuidado con la Juve Pues no me esperaba yo A la Juve como rival Yo como rival Me esperaba al Madrid Me esperaba al Bayern Me esperaba al United El City a lo mejor Pero no a la Juve Sinceramente Yo no me esperaba A la Juve A la Juve Como mayor rival Dentro de la Superliga Con la de equipos Potentes que hay Pero ya estamos viendo Que sí Que es la Juve El máximo rival Tenemos ahí La FAK No hay partidos en medio Así que seguiremos Con los titulares ¿Y cuántos partidos Seguidos fuera tenemos? Pero que le ocurre es esta Este contra el Chelsea Fue en casa Y ahora tenemos Fuera El que hemos jugado Fuera contra el CSKA Fuera contra el Barça Fuera contra el Atlético de Madrid Fuera Contra el Bayern de Múnich Que ya veremos Ya veremos aquí Porque tiene toda la pinta De que vamos a caer Y de nuevo Fuera contra la Roma Tío Tres partidos de Liga Seguidos fuera Y después Tres seguidos en casa Tío Cuatro seguidos en casa Madre mía Nadie entiende El calendario de la Premier Yo no entiendo El calendario de la Premier League Pero bueno Vamos a seguir jugando Y ya está Tío Pues bueno Vamos a tener ahora Una racha difícil De tres partidos O cuatro O cinco seguidos fuera Sumando los dos de Copa Pero después Vamos a tener una racha De cuatro partidos seguidos En casa Esa racha Hay que aprovecharla Al máximo Hay que intentar Ganar esos cuatro partidos Y sumar Doce puntos Que no es poco Marca Antoine Griezmann Para el Atlético de Madrid Empata a Lemar Empata a Lemar De verdad Que temporada de Lemar Bailey se lesiona Marca Vieto De verdad Marca Vieto Mira que jugadores Pues Marca Vieto Pues empata a Lemar De penalti Y empatamos Empata a Lemar De penalti Y empatamos Vale Vale Doblete de Lemar Doblete de Lemar Que de verdad Le ha metido dos ahora Al Atlético Antes le ha metido uno Al Barça Lemar de verdad Que jugador Creo que también Ha marcado al CSK Que jugador Lemar Por favor Tío No habíamos probado Aún a Lemar Este año Modo carrera Y de verdad Es un escándalo Es que es un escándalo De jugador Es que es un escándalo Tío Es que Me está pareciendo increíble Me está pareciendo brutal Lemar Lesionado No Quién Quién se ha lesionado Mis minutos de juego Dice Martial Claro Es que yo esperaba La copa entre semana Para dársela a los suplentes Pero claro Si no me pones copa entre semana Y me la pones en fin de semana Pues ya me dirás Oferta por Debrich Cinco semanas Bailey Cinco semanas Bailey Vale Pero aún así La oferta por Debrich Podemos aceptarla Me mandan 67 900 Y puedo pedir hasta 86 700 Según dice aquí el juego Vamos a pedir 85 millones Por él Y ahí vamos a ir negociando Pero Debrich Es un jugador que puede salir Y sé que es verdad Que tiene muchísima media Pero tenemos A Rugani Y tenemos a Christensen Tío No sé por qué No me preguntéis Por qué he pedido Solo 80 y no 85 No me lo preguntéis Pero bueno Me parece que 80 millones Por un jugador Que vino gratis Es un negocio Es un negocio De la hostia Vaya Aunque también os digo Son 80 millones Que yo no sé si me van a servir Para algo Pero bueno Los tendremos ahí Y bueno Pues con la salida de Debrich Nos quedaremos Con Christensen y Rugani Que No se quedan cortos La verdad Para nada Que por cierto Espérate Claro Es que estamos en el mercado De invierno Yo pensaba que ya habíamos pasado El mercado de invierno Pero no Hostia Que estamos en el mercado De invierno Yo pensaba que ya esto era De cara a la próxima temporada Hostias Menuda liada A ver Tampoco es liada Porque este jugador En algún momento iba a salir De hecho estaba transferible Pero Hostia No contaba yo con eso Uff La cagada La cagada es importante La cagada es importante Porque ese dinero No lo voy a poder aprovechar No por otra cosa Hostia Pues nada Pues nada Sale de Brich y ya está Sale de Brich y ya está Tengo 130 millones ¿Podría fichar algún central? Falta no hace ¿Vale? Falta no hace Yo no ficharía a nadie La verdad Voy a poner a Closterman aquí Que es donde tiene que estar Y yo no tocaría nada La verdad Yo creo que estamos bien así Tío Bueno pues Vale pues ya está Tío Pues nos quedamos sin de Brich Pero con Christensen y Rubani Que me parece una defensa Muy buena ¿No? Y con esto ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues con estos 130 millones Pues nos vamos a comer Porque no hay nada que hacer con ellos Si es que ya me dirás ¿Puedo traer a Neymar? ¿Pero para qué voy a traer a Neymar? Si tengo a Neymar ¿Veis a Neymar? ¿Aquí en la tabla? No No lo vais a ver en la tabla Porque esto es la FAK Pero en la liga No lo vais a ver No lo vais a ver El City ficha a Marcelo Por 18 millones 900 Claro Marcelo ya estará Oye pues no está mal del todo 83 y media todavía Me parece barato Me parece que lo ha sacado barato el City Bueno vamos a cambiar Vamos a cambiar cosas aquí Porque Bailey está lesionado Y ahora de repente Pues ahora de repente nada Christensen aquí y ya está Aquí ponemos a Bailey Y listo Y en la suplente Pues ahora Bueno No voy a cambiar la suplente Porque no sé cuándo va a jugar la suplente La verdad De hecho no tendría que haber cambiado esto Porque la suplente no va a jugar realmente Tío Da igual Vamos a darle Y ya está Juega el Christensen El resto se lanzó titular Jugamos contra el Bayern En el Allianz FAK Y no sé si ganaremos o no La verdad Es complicado Es complicado Pero nos vale el empate Nos vale el empate Para forzar el replay Marca Dembélé Marca Dembélé Y como digo Nos vale el empate Para forzar el replay Y forzar el replay No nos garantiza ganar Pero jugando en casa Tenemos más ventaja Eso es una realidad El Bayern con Suso Con nuestro Suso Y sin gol El Bayern sin gol El Bayern sin gol El Bayern sin gol 0-1 Ganamos al Bayern en el Allianz Y nos lo cargamos en la FAK Toma ya Buenísima Buenísima tío Y esto es una subida de moral Importante ¿Vale? Es una subida de moral importante Isco no ha jugado ¿No? Isco Isco que ha fichado por el Bayern No ha jugado O no me suena haberlo visto Bueno pues el Bayern Con Suso Con Isco Y con Lewandowski Y con mucha gente ahí arriba No ha conseguido ganarnos No ha conseguido De hecho ni siquiera Marcarnos un gol Vale No sé Me he metido por si acaso Había algún mensaje No, no, no No sabía de que eran esos mensajes Y ahora sí lo sé Son de los ojeadores Esos tan importantes Bueno Isco, Debrich y Dele Alli Los más caros Dele Alli Que vino al equipo Junto con el cambio de Oziakub Si no me equivoco Bueno Tenemos aquí oferta por Benzecri De cesión de Liverpool A ver No me gusta reforzar a mis rivales La verdad No me gusta No quiero No quiero No quiero reforzar A un rival directo No A ver El Liverpool tampoco es rival directo Pero No quiero reforzarlo Tío Me preferiría Reforzar a un equipo De segunda división Que me importa menos Pero reforzar a un equipo Como el Liverpool Porque a ver Digo que no es rival directo Realmente sí Es que realmente El Liverpool también tiene Muy buen equipo Y nos puede ganar ¿No? No le voy a dar a Benzecri Y ya está Si me hubiese Si me hubiese Llegado de un equipo de segunda Pues lo habría cedido Sin problemas Pero Liverpool Está en nuestra liga Y aunque no esté luchando Por ganar la liga Nos puede joder Tío Creo haber visto A la Juve a 6 ¿Qué pasa? ¿Que la Juve Va a ganar todos los partidos? ¿O qué? Es que da la sensación De que la Juve No va a fallar En lo que queda de temporada Increíble Increíble tío Tío ¿Cuántos partidos seguidos Lleva ganando la Juve? Se ha puesto a 6 Se ha puesto a 6 puntos Y me parece increíble Tío ¿Cuántos partidos seguidos Lleva ganando la Juve? Quiero verlo Quiero ver el dato Quiero ver el dato Juventus 3 Nápoles 1 Comprensible Ha ganado en casa El Nápoles Que no es uno de los más fuertes 0-1 al Tottenham Ya eso Cuidado 1-2 al PSG 1-2 al PSG Y estoy buscando más 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 Aparece algo más La Juve 1-2 al Nápoles Lleva 4 victorias seguidas 5-3 a 1 a la Roma Tampoco ha tenido Un camino muy complicado Tampoco ha tenido Un camino muy complicado 1-2 al Salque 6 victorias consecutivas Y empate en casa Contra el Valle Lleva 6 victorias consecutivas Y 7 partidos Como mínimo sin perder De hecho Solo lleva 2 derrotas Si que es verdad Que no ha tenido El camino más duro Pero Ostias Se están mostrando Muy fiables Si que es verdad Que nosotros Tenemos que aprovechar Ahora la racha Que teníamos en casa De 4 partidos seguidos Y este partido Fuera contra la Roma Deberíamos ganar Deberíamos ganar Este partido Contra la Roma Porque Va a ser Va a ser Uno de los rivales Más fáciles Que nos quedan Vamos Vamos contra la Roma Tío Y como digo Importante ganar Sería Sería importante ganar Este partido Sería importante ganar Este partido Porque la Roma No es uno de los equipos Más fuertes Y Y tío Si podemos ganar Sería clave Se lesionó Dembélé De gravedad Sale De Nacho Uff Dembélé Estaba haciéndolo muy bien Tío Pero también lo está Haciendo Dembélé También lo está Haciendo Dembélé El Pichichi De verdad Que jugador Umar Marca Marca Grimaldol 1-2 Vamos Vamos eh Lo tenemos eh Lo tenemos tío Lo tenemos Gabriel Jesús Haz algo Marca un gol Nada No marca nadie Vale No marca nadie Que ganamos Uff No marca nadie Y ganamos tío 1-2 1-2 Llevábamos Dos empates seguidos Creo También hay que decir Que eran dos empates Contra el Barça y el Atlético de Madrid Que no son equipos cualquiera Y el Bay La Juve Que sigue a 6 La Juve Que ya suma otra victoria más Que no sé si son 7 O son 8 1-0 al Arsenal Y ahora juega contra el Oporto Pero bueno Pero que calendario tiene la Juve Tío Cuando le toca con los equipos buenos Bueno Le ha tocado contra el Tottenham Fuera Y ha ganado Le ha tocado contra el PSG Fuera Y ha ganado Es que la Juve tío Uff Temporada increíble Temporada increíble Y si la Juve gana la liga Será merecida Sin duda No fallan nunca tío No fallan nunca Y han ganado partidos importantes Fuera de casa Dembélé se lesiona Nada más acabar el mercado de invierno Me parece perfecto Me parece Me parece Muy bien ¿Quién juega? Entiendo que juega Julian Brand Es que Martial tiene más media Pero Martial por la derecha Es que para poner a Martial por la derecha Pongo a Julian Brand Sinceramente Bueno pues jugará Julian Brand En el lugar de Dembélé Ocho semanas Creo que le he ido Ocho semanas son dos meses Ocho semanas Queda muy bonito Poner ocho semanas Pero Ocho semanas son dos meses Vamos a quitar de aquí A Julian Brand Vamos a poner Vamos a poner Al Hazard Y aquí vamos a poner A Benzecri Que al final Benzecri decíamos De no cederlo a Liverpool Lo voy a tener que usar yo ¿No? Si en algún momento Juega el equipo suplente Vamos a seguir Y vamos a comenzar Con nuestra racha De cuatro partidos en casa En la que tenemos que sumar Doce Es que tenemos que sumar doce Es que sumar menos de doce Sería malo Sería malo Sería bastante malo Nos complicaría bastante Ganar la liga Previo del torneo Cambio No sé qué Nos pondrán ahora El partido de copa Y espero que sea en casa Tío Ya es hora De que nos toque Una eliminatoria en casa Que hemos jugado fuera Contra el CSK Y contra el Bayern Al final nos comemos Toda la copa afuera No estoy viendo a venir ¿Quién ha tocado? ¿Quién ha tocado? La Juventus De Turín Y fuera Fuera otra vez Fuera otra vez Son octavos Son octavos Y está todavía por ahí El Villarreal Está el Zenit Está el Inter Que creo que tampoco Está en primera Hay equipos aún por ahí De segunda Pero a mí me ha tocado la Juve Que ahora mismo es líder Y ahora mismo es mi máximo rival Ahora mismo mi máximo rival Es la Juve Bueno pues nada Como el partido es en fin de semana Y no hay nada Pues jugaremos con los titulares E intentaremos Intentaremos conseguir algo Y también nos servirá Para comprobar el nivel De la Juve Para comprobar Qué daño le podemos hacer A la Juve real Vamos contra el Independiente En casa Y con nuestra Con nuestro camino Habla de cuatro partidos En casa Que hay que aprovechar Hay que aprovechar al máximo Juega Stones en Independiente No sé si recordaréis Que lo fichó No sé cómo Pero está ahí Gabriel Jesús Marca el primero Gabriel Jesús Marca el camino De la victoria Sale Bailey Sale Bailey ¿Ya se ha recuperado? O estará casi recuperado Marca poco Menos mal tío Porque me estaba empezando A poner nervioso Me estaba empezando A poner nervioso Porque no veía el segundo Vale De Brij ha marcado Para el Dortmund Tío Joder Empieza bien Empieza bien Salvando un punto Y ahora llega la Juve Ahora llega la Juve En un partido En un partido Complicado Partido complicado La Juve es líder La Juve ahora mismo Es el equipo Más regular De esta Superliga Mundial Es el equipo Que más ha ganado Bueno No sé si es el que más ha ganado Imagino que sí Si está primero Imagino que es el que más partidos Ha ganado Y si no Pues es el que menos ha perdido Eso seguro Bailey recuperado Pero Bailey va a llegar Bailey va a llegar Esa es la pregunta Ahora mismo no está Ahora mismo está Está quemadísimo De forma Vamos a Vamos a avanzar al partido A ver si llega Tiene tiempo De recuperar la forma Y aunque no esté recuperado Vale Está listo para jugar Vale Pues ya está Ya está El propio Bailey me confirma Que está listo para jugar Pues ya está Bailey va a jugar Y Bailey tiene que Tiene que aportar Cosas al equipo Tiene que darnos un gol Tiene que darnos algo Está tocado Pero es un partido Importantísimo Y Bailey tiene que estar Bailey tiene que estar Es un partido muy importante Nos jugamos mucho En este partido Y bueno Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Cómo va esto Tío Tres Tres mensajes Algo importante No hay nada importante Bueno Lo de Bailey Y ya está Tío Pues con esto Nos vamos a enfrentar A la Juve Máximo rival Ahora mismo En la competición Y Nada Uno de los más gordos Ya nos hemos cargado Antes al Bayern Sabemos lo que es eliminar A uno de los favoritos De esta competición Podemos eliminar También a la Juve La Juve Que ahí vemos un poco Su plantilla Juega con Correa Dybala que marca de penalti Tiene a Son por ahí Bernard Vesti Matuidi Borra El doble pivote Y con cuatro atrás Con Alexandro Martínez Entiendo que es Javi Martínez O Íñigo Martínez No sé En Bemba Hugo Mayo y Sesni Empata Gabriel Jesús Ese gol de Dybala de penalti Y de momento Forzamos el replay Si la Juve no marca Sí Sí marca Marca Costa Douglas Costa Imagino Y la Juve Me elimina Y ya no solo me elimina Me gana el partido ¿Y qué quiero decir Con que me gana el partido? Quiero decir Con que en un enfrentamiento directo En Liga La Juve Me podría ganar No me jodas Hostia Pensaba que era el último partido No, el último es este Del Tottenham Madre mía No me lo puedo creer Pero qué final vamos a tener Pero qué final vamos a tener Contra la Juve En la penúltima jornada Y la última contra el Tottenham Nuestra bestia negra Madre mía No había visto yo este calendario Por favor Por favor Qué final vamos a tener Qué final vamos a tener Oferta por Rugani No, Rugani ahora mismo Ya no Ya no me interesa Que salga cedido Ya es tarde Ya se ha ido de Brigg Pues Por cierto La Juve se ha quedado a 4 La Juve ha fallado Ha empatado en casa Con el Oporto Madre mía En el partido más fácil falla Por mí perfecto Contra quién juega El próximo partido Fuera contra el City La Juve Tiene que perder ese partido La Juve Tiene que perder ese partido Y yo tengo que aprovechar La racha de partidos En casa que tengo ahora Para ganar Y para Conseguir el liderato Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio La Liga está Al rojo vivo Está a tope Tío Estamos a 4 de la Juve La Juve nos ha echado De la copa Y ese final Ese final Ese último episodio Va a ser una locura Quedan 2 Yo diría que quedan 2 episodios Quedan 14 partidos 14 partidos en un vídeo Yo creo que es demasiado No sé Dejadme en comentarios Dejadme en comentarios Vuestra opinión Pero yo creo que 14 partidos en un episodio Es mucho Yo creo que 14 partidos En un episodio es mucho Estamos todavía En febrero Yo considero Considero que es mucho Vale Yo creo que es mejor Administrarlo En dos episodios diferentes Y Y Ya veremos Ya veremos Ese final de temporada Vale Que puede ser Puede ser una locura Con esos dos Con esos dos últimos partidos Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!